Nosotros estamos trabajando arduamente todos los días, por día nos llegan alrededor de 10 mujeres violentadas en todas las modalidades, desde física, psicológica, patrimonial, económica, y durante la pandemia pues aumentó, prácticamente un 30% aumentó la violencia. Sin embargo, estamos trabajando mucho en el diagnóstico para poder hacer los proyectos, programas y acciones necesarios que puedan cambiar las estadísticas de la localidad. Estamos brindando apoyos, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario corrido y les damos apoyo psicológico y legal.